Andale papi El momento más cariño del día cuando descubro que se ha hecho caca Descubro que todo va bien, que sus cositas van bien Mateito, caquita, muy bien cariño Te hace mucha ilusión, te lo veo en los ojos ¿Ya puedes llamar a tu abuela? Ya nos vamos a por Mateo Pasar todo, ahí está el tío Muy buenos días familia, este es el primer día con Mateito Ha sido la primera noche, nos acabamos de despertar entre mil comillas Yo tengo que hacer la camita donde he dormido yo Que es esta de aquí Y aquí tenemos a Mateo Pero que raro está en la tetita de la mamá todo el día Y se ha quedado aquí dormido y nos hemos dormido los dos así Y se sigue A Carmencita le han traído ya su desayuno Que no sé si os acordáis pero ayer nos llamaron para preguntar lo que quería desayunar Carmen, eso no pasa a los hospitales en España Y eligió un poquito de sandía, un sándwich especial ¿Un té? Y un té Y aquí bueno, tiene un poquito de frutas Ahora vamos a elegir también el desayuno de Cris Para que le suban algo porque entre todos los nervios y todo Ayer se nos olvidó pedirle la cena Sí, yo no comí nada pero no tenía la cabeza Pero otra cosa muy loca que pasa en México es tardíner Estoy en el hospital y me puedo pedir lo que quiera ¿Qué? Nadie se ha preocupado tanto por mí Os vamos a contar cómo hemos pasado la primera noche de papás Pues bueno familia, ya he recogido la camita He dormido súper a gusto aquí La verdad, review 10 de 10 Hemos dormido muy poquito Carmen, menos que yo Yo cada horita podía dormirme unos minutos más que ella Porque pues ¿Cómo has dormido tu vida? Pues con los dos ojos abiertos O sea, es decir, con un abierto no cerrado Pero prácticamente no he dormido Y que Mateo pues lo tenía aquí al ladito Lo vigilaba y cada vez que veía que lloraba o eso Le decía a Cris, pásamelo Que es cuando él se levantaba Pásamelo porque para mí era más difícil incorporarme Porque vamos a explicar un poco el método Mateo ha dormido como en medio de los dos Entonces en el momento en el que Mateo estaba inquieto o lo que sea Yo me levantaba, agarraba a Mateito y se lo daba a Carmen Y me lo ponía en el pecho Que normalmente es porque quería pecho Y efectivamente Quería tetita Sí Entonces pues ya a lo mejor cuando se ponía en una Y lo ponía ya en la segunda En la segunda los dos ya nos quedábamos un ratito dormidos Hasta que pasaba un rato Yo ya me despertaba Le decía a Cris, Kari, déjalo ya en la cunita Para que esté cómodo y él también descanse Me echaba una cabezadita y vuelta a empezar el ciclo Como ha sido un poco así Entonces el resumen es que hemos dormido Hemos dormido como de forma intermitente Yo un poquito más que Carmen Pero a lo mejor por ejemplo Nos levantábamos, estábamos a las dos despiertos Y hacía eso Y de repente yo me levantaba y se lo daba a Carmen Y nos quedábamos un rato atentos Me quedaba unos minutitos pendiente Y en el momento en el que ella veía que todo se calmaba Yo ya me tumbaba y decía Y a la hora de repente otra vez Y luego a las cuatro y luego a las cinco De hecho a las cinco Yo ya me he quedado con el bebé aquí un ratito largo Y Carmencita se ha levantado, ha hecho pis Y me ha tocado salvarla del baño Porque ha empezado con unos dolores Horribles Es que tengo la cicatriz Y un vendaje que me aprieta todo el abdomen Hasta la cicatriz Cuando estoy tumbada Con los analgésicos No se nota tanto Cuando me pongo de pie Veo un poco las estrellas Y claro, me he ido al baño Me he sentado Y no me he podido volver a levantar Y le he tenido que decir a Cris Cariño, ayúdame Ayúdame Porque me ha entrado un sudor frío de dolor Y me ha tenido que echar en la mano Porque ya me han quitado lo que es la sonda del pipí Para que pueda moverme Y porque hoy se supone que ya debo de empezar a caminar Mucho más por la habitación Para que mi ginecóloga me dé de alta Y nos podamos ir mañana a casita con Mateo Que por cierto Que le pende más de mi ginecóloga Ayer le quitaron la sonda a Carmen Y nada más quitarle la sonda Sonó la alerta sísmica Nos murimos aquí de miedo Y salimos con Mateo A refugiarnos en un pilar El día que nace Mateo Tiembla Y tiembla fuerte No me manches ¿Qué está sonando la alarma? Madre mía, Mateo Más mexicano no puede ser Mateito, ya eres 100% mexicano, cariño Cariño, porque no te preocupes Es que la zona en la que vivimos sí que pegamos fuerte Vale, vale, vale Tenga pie para sentir Tenga mano, mano Dios Chicos Sal Chicos Salid de ahí Chicos, que tal de pasísmica Salid de ahí Primero día de Mateo en el mundo No me lo puedo creer Yo reconozco que esta vez No he mantenido tanto la calma Como otras veces Porque es que no me podía creer Que estuviese pasando de verdad Y empieza a sonar la alerta Y fue como ¿Es en serio que está pasando esto? Y era muy, muy, muy en serio Y ponía 90 segundos para el sismo Menos mal Porque ¿Ello qué? O sea Tuvimos mucho tiempo de reacción Sí, 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 sí Pero bueno Que para mí Ese tiempo de reacción Fue mínimo Porque me muevo A un kilómetro por hora O sea Me muevo súper lenta Y la señora ya me dijo Ven Vamos a poner a Mateo en la cuna Y nos llevamos a Mateo En la cuna que es más seguro Sí, que es más seguro Y nos salimos afuera Al pasillo Que estábamos en el quinto Y pusimos a Mateito aquí Y nos lo llevamos Y Mateo ni se enteró Te vienen un montón de cosas Primer día con Mateito Después del nacimiento Primer baño Consulta con el pediatra Vais a tener un montón De chismesito por el canal Pero antes Voy a pedirme mi desayuno El desayuno Porque aquí se puede pedir desayuno Y también vais a verlo Cosa que yo alucino O sea Estamos en un hospital Que estoy enamorado La verdad Estoy enamorado Miren bebesina Le estamos tomando La temperatura al bebé Para ver que todo esté bien Miren el piso Cuando hace eso Es porque quiere tetita Ya se desespera un poco Le han puesto un aparatito En el pie Y con ese aparatito Se ve esto Aquí se ve como La saturación No pulsativa Eso es porque es difícil ¿Verdad? Sí, porque se está moviendo Mateito Y aquí tenemos Cómo está Mateito Actualmente Está bien ¿A que sí? Está bien Estás como un Raúl Mateito Ahora vamos contigo Me tocaría comer Entonces ahorita Vale Y cualquier cosa Me avisan Para venir a Fijarnos ¿Vale? Perfecto Solo hay que estar A la penita de la alimentación Que haga popó Pues muchas gracias Ay, ya se va Ya se va Bueno, familia A Carmen le tocó interrumpir Un poquito su desayuno Aunque estaba aquí conmigo Porque le dieron Muchas ganas De comer Muchas, muchas Y no paradas Y se ha agarrado ahí Madre mía Que somos unos ansiosos Qué guapos los dos Por Dios Sí, qué se siente Uy Como un Un pinchazo Cada vez que hace Y tiene que agarrarse De una forma determinada Para que no Para que el pezor No se empiece a gritar Tiene que agarrarse Como con toda la boca Haciendo Me han explicado la técnica Para que tanto él como yo Pues no suframos ¿Eh, bebito? Pero tú no quieres fórmula No quieres leche preparada Nada, nada Le hemos dado Y poní unas caras de asco Así me gusta Leche natural Bueno familia Aquí todo el mundo Está desayunando Así que yo también Me he pedido mi desayuno Y quiero que veáis Cómo lo sirven En un hospital mexicano O sea Miren qué bandejita Me han preparado aquí La sandía Una rebanada De pan bimbo integral Me han puesto aquí pues Jarabe de sabor maple Las cositas Que no voy a tomar Nada de esto El café Un zumo Y esto no lo había pedido Y me lo han puesto también Es como una napolitana De chocolate Y yo he pedido un desayuno mexicano Y me han traído Unos huevitos Oh, nunca había visto un desayuno mexicano así Ahí está la papa Oh, huele muy bien Se van a llevar a Mateo Se van a llevar a Mateo Le van a hacer ahí sus estudios Y él estaba aquí bien preocupado De comer y de dormir Pero bueno Se lo llevan dos horitas Le hacen estudios El tamizaje Le comproban también El grupo sanguíneo Así que Mateito Así que Mateito Nos separamos un ratito ¿Eh? Córtate bien Él está como con cara de Sí No quiero ir Mídalo Dios está quedando dormido Listo familia Me voy a sentar un segundito A hablar un poquito con vosotros Ya le he dado el pecho por la mañana a Mateo Es al principio Un poquito complicado Que se agarren a la tetita Porque la buscan Pero luego no succionan Y hasta que aprenden A hacer el movimiento de succión Aquí pues te dan unas clases Y te enseñan Que tienes que estimularles Como los mofletitos Masajearte tú Tu pecho Para que salga la leche Y él la note ¿No? Y es bastante divertido De hecho Mis momentos preferidos Con Mateo Son dándole El pecho Y mirándolo Mientras él está ahí Bien tranquilito O se queda dormido Y luego vuelve ¿No? Ahora He desayunado Voy a llamar a la enfermera Porque me tienen que revisar El pachecito Y la cicatriz De la cesárea Y ya una vez me revisen Ya me puedo meter a bañar Así que despídanse De estas caras Después Creo que vendrán Otra vez Mis sobrinos Y mi mamá Les preguntaré un poco A ver qué tal Vivieron ayer El tema del sismo Mi madre ya ha vivido sismos En su vida Los chicos Fue la primera vez Sé que a Nerea Le dio como un ataquito De ansiedad Entonces quiero preguntarles Que estén bien Y demás Mateo tuvo que nacer Un día Bien mexicano Donde hubo un temblor Y le dio la bienvenida Así México A Mateo Y ahora está Cris Miren Ahí Comate Ay bebé Que se está imaginando Que está en tu pecho Así se llena de aire luego Y luego me gusta Carapán Ay carapán Se ha quedado dormido ya Ay qué bueno Es que La verdad Desde nuestro punto de vista Es un niño Muy tranquilito Aunque dicen Que en el hospital Son tranquilos Luego cuando te los llevas a casa Ya Como que Abres la caja de Pandora Pero es un niño Súper tranquilito Llora Pero no es ni llorar Es como que se queja ¿No? Se queja en plan Tengo hambre Y luego ya Se pone al pecho Y se calla Y prácticamente Se pasa el ratito Durmiendo Comiendo Y nada más ¿Verdad cariño? ¿No te parece? Que es un buen niño Me parece encantador Miren Ay Uy mi madre Y lo que tengo Que por cierto De nuevo Todo el personal Encantador O sea Otra vez Han venido Te checan todos Se presentan Yo soy La persona responsable Del área de cuneros Yo soy la Médico de planta Buenos días No sé qué Como que te avisan Porque hacen cambios De turnos Hay bastante personal Y me parece Pues eso Una atención Súper 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 buena Familia Os presento A nuestro pediatra Bueno El pediatra de Mateito Y es quien estuvo En el quirófano con él Lo pesó Y hizo un montón de cositas también Y ha venido a hacernos La visita del primer día Mientras a Carmen La han duchado Porque Mateo está ahí Haciendo el chat Y le han preparado Pues de nuevo Las vendas de compresión Y todo eso Cuéntanos ¿Ya te pusieron La visita o todavía no? Esta sí Me la pusieron Nada más en quirófano ¿Pero no te has mandado La visita? Ahora no Me la van a poner Es que se han llevado En el casco Bueno La comita de Mateo Y abajo tenía Que se me hizo Hayitas sanitarias Y otras cosas Y no las llevo Entonces Estamos intentando Pero ayer sí que no se la pusieron bien Del todo Y se la pusieron muy arriba Y luego Mónica Vino y la vio Y dijo que la quitasuen Y que se la pusiesen bien Es que me dijo Mónica Bueno Mónica en quirúrgán Me dijo que tenía que comprimir la herida Y me estaba comprimiendo el estómago Todo menos la herida Entonces me han tenido que volver a Sí ¿Me podría sentar un segundo? Claro, Karina Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Es solo para sentarme aquí mismo Pero bueno Qué glow up Que acaba de pasar aquí Mira han cambiado absolutamente todo Le han preparado este sofacito En caso de que Carmen Quiera estar ahí sentada Me han cambiado todo el vendaje Les he dicho Me gustaría dejar de llevar la bata Porque se me hace muy incómodo Cuando le doy el pecho a Mateo Y prefiero llevar estos sujetadores Que te quitas Y te quitas un pechito Lo cierras Te pones el otro Y pantalones Para que así no esté batallando Todo el rato con él Ay, se me ve el culito Ay, no sé qué Y cuando me levanto Cuando estoy dando pecho Con la batita Se me cae toda O sea, literalmente Voy como medio desnuda Para esto El fantasma de la ópera Y vamos a Bueno, hemos hecho una consulta A la doctora Y nos han dicho Que hoy es el día de Máxima inflamación Y que a partir de hoy Ya la barriguita Va a ir para abajo Sí Pero, wow Qué look Mamacita Ay, no sabéis Lo mucho que deseaba Ducharme ¿Por qué? Entre que En el quirófano Te pintan con yodo Entonces iba medio amarilla Que después de la cesárea Sangras Y también Pues ahí Más cosilla Y que sudé un montón Ayer O sea, ayer Del calorón que hacía O sea, tenía la nuca sudada Las axilas Me sentía súper No sé Necesitaba ducharme Bueno, mientras Cris aquí Me peina Os estaba diciendo Que el personal Aquí de Enfermeras Son las que te acompañan En todo momento Bueno, enfermeras y enfermeros Y pues esta chica Ha entrado conmigo al baño Me ha dicho ¿Quieres que me quede? Que te espere Y yo No, yo creo que sentándome La silla y demás Y yo me apaño solita Y he estado un buen rato Bajo el chorro del agua Que es que Lo necesitaba O sea, era como Parte fundamental De mi recuperación Y nada Ahora Cris me está peinando Ya me pongo todas mis cositas Me lavo los dientes Y bebo mucha agua Que me han dicho Que beba agua Para producir leche Y estamos esperando Mateito A que nos lo traigan de vuelta Familia Que ya nos han traído Nuestro tamalito envuelto Aquí está Mateito Le han traído esta Recién bañadito Dicen que se ha portado Súper bien Aquí vamos a dejarlo descansar Y lo que os quería enseñar Miren Lo que nos han dado De recuerdo de Mateo Son sus piepitos Pequeñitos Aunque dicen que son bien grandes Pero yo los veo muy pequeños Que guay Voy a descansar un ratito Ahí que Mateito También está dormidito Mientras Cris Os está preparando cositas De vlog Estoy terminando ya lo del vlog Y tengo a mi mujer Limpita Y a mi bebecito Limpito En cuanto termine Hacer el aseo Porque a mí me iba a limpiar La habitación Me ducho yo también Para no ser un marrano Para no ser un marrano De la familia Porque como lo han lavado Quiero ducharme antes Claro ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, qué guay! Como que unos obsequios ¡Muchas gracias! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Mateito está para ti! Mateo aquí durmiendo Envuelto como tamalito Familia Hemos terminado la siesta Al final hemos hecho siesta Bueno, nos hemos quedado durmiendo Mateito Que ha dormido más que nunca En la historia Después del primer baño Yo creo que Es que le han hecho batallar Bastante en el baño Y estaba como muertito de energía Carmencita también Mi amor Ha habido un momento Que creía que había un oso ¿Cómo roncabas hace un rato? Pero he roncado Pero fuerte y fuerte y fuerte A lo mejor eran peritos No eran peritos Cada metrallita es que dicen Que ahora con la barriga Que echen todos los gases Y que intenten ir al baño Entonces pues una no se aguanta No, no, no Eran unos ronquidos terribles O sea que hemos dormido los tres un montón Y a las cuatro Han llegado Hemos programado Bueno, Carmen ha programado Un Uber a las tres Se han montado los tres maríos Y se han venido para acá Hola chicos ¿Qué tal? Un día sin nosotros Mal Muy mal Y terremoto Y terremoto Un día que nos separamos Un día que nos separamos Un día y pasa No quiero separarme Nunca más por mí No creo que sea broma Mira No, pero tú lo hiciste muy bien Peque Para estar solos Avisaste a la abuela ¿Cómo fue un poco? Estábamos en la cama Hubo un momento gracioso ¿Vale? Porque estábamos en la cama viendo un vídeo Y de repente me dicen A ver, calla, calla Y escucha el móvil La alarma Claro, yo estaba así Con mi móvil así Y viendo aquí el vídeo con Ere Y me salió ahí Alerta símica Y agarra y dices Porque el típico que piensas Que es un mensaje Y tiras para arriba Yo pensaba que era el típico de Instagram Pues le ando a lo que te digo Y hago así y digo Uy Mira así y digo A ver, está así Micaela Y hace A ver, calla Callate Y se hace algo así Como ese grande exagerado Oh, me he exagerado, ¿no? Corre, corre Y yo me voy a Micaela Micaela así En plan Estaba muerta Estaba muerta en vida Dios, Micaela Micaela A ver, si te da miedo Montarte en un autobús Imagínate un terremoto Yo creo que era Los de delante Con los niños en los brazos Y yo Y yo todos Madre, me apareció en la puerta Corre Corre Hay que mantener la calma Y nunca hay que correr Nunca De hecho, mira De los tres terremotos Que nosotros hemos vivido Gracias a Dios Han sido fuertes No como el de ayer El de ayer no se notó Pero solo ha muerto una persona Y fue cayéndose con las escaleras Yendo rápido Entonces hay que mantener Siempre la calma No Es más peligrosa Las personas muchas veces Que Que Le pueden tropezar O lo que sea Y bueno De momento aquí está la patrona Ya está como nueva Casi, casi Sí Lo que más me cuesta Es Sentarme a hacer pipí en el baño Y volver a levantarme Entonces ¿Tú cómo viviste El terremotor? No Tú me has dado cuenta Cuando estaba abajo Con todo el mundo La calia Si se dormía de pie Entonces me has dado cuenta Estaba así dormiendo No Tranquila 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 Tenía un poco frío ya Ya Tenía un poco de frío Hombre Estaba así Hombre Yo le dije a mi hija Coge ni las zapatillas No tranquila Ahí buscando las zapatillas Si no bajas tú No me bajas yo Se me ha estado lloviendo Mira lo peor A mí eso es lo que más me impactó El ver temblor extremo O si Extremo Ponía extremo Eso de extremo Fue lo que me petó la patata En plan Es que muchas veces Esas aplicaciones Te pueden matar Te lo pago Me cogí mi cardio Me cogí mi móvil Pero para grabar Luego coge el de Nerea Pues se llamaba Lo hicisteis muy bien chicos Porque cuando os llamamos Ya estabais fuera Así que muy bien La alarma no suena En todos los lados a la vez Entonces depende de la proximidad Aquí sueno más tarde Que allí Pero da igual Carmen estaba muy preocupada De hecho nosotros Teníamos más de 90 segundos Para evacuar Un minuto Nosotros Vosotros 30 segundos Menos Muy bien Ándale papi Mi momento más feliz Del día Cuando descubro Que se ha hecho caca Que se ha hecho caca No es broma Mira voy a enchufar aquí Es como que todo va bien Que sus cositas van bien Que está comiendo bien el pecho Porque solo come pecho Que no está frenido Lo primero que vamos a hacer Para no manchar Estas dos mantas Es quitarlas Mateito Caquita Muy bien cariño Ahí sacamos el pañalito Ahora ya sé como van El primer día lo puse al revés Esto va para atrás ¿Cuál? A ver Es que yo nunca he cambiado un pañal No no Mi cara Esto va atrás En la parte ancha Y esta es la parte estrecha La pones así Y pam Vale Este muchacho Me llena de orgullo Mira el cordón umbilical Ya se lo está secando Mi pichorrina Hostia Si que ha hecho caca Que flipas Hola Ahora se va a hacer pis Si Es muy probable Que se haga pipi Muy bien Churri Es una caca Super negra Y verde Uh Muy bien Mateito Al principio Le molesta un poco La temperatura De las toallitas Porque está fría Y le hace sensación ¿Eh? Ay Mi pichurrina Ay Teito no me gusta No me gusta No me gusta Cuando me limpian el culito Pero lo estás haciendo muy bien papi Ahora te damos tetita Y te vuelves a calmar Mateito ¿Si? Esto ya no le viene en breve Ya tendremos que pasar al nivel uno ¿No? Ay Es la primera vez que veo como le cambiaron el pañal a Mateo Porque yo hasta ahora no lo había visto Porque estaba más en cama que Era más cama que persona ¿Qué tal papi? ¿Cómo te sientes? Cambiándole su primer Bueno No es el primero Pero de los primeros Te hace mucha ilusión Te lo veo en los ojos Sí De hecho estaba ahí en el ordenador Haciendo la miniatura Mira Y Carmen estaba dando el pecho Y ha dicho Mijaela lo cambió Y yo No, 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 no Voy a cambiarlo Porque quiero aprender muy bien Y tener mucha soltura Han venido a visitarle Y le han traído regalitos No lo esperábamos con ansia Ha venido familia El hermano de Forever Y la esposa Lucelo Y Forever también De hecho ahora podemos Comernos unos puros de chocolate Muchas gracias chicos Mucho gusto Bueno familia Hemos estado aquí unas solitas platicando Les hemos enseñado los vídeos Que no se pueden ver en YouTube Del parto Porque YouTube nos los censura Y lo hemos pasado muy bien Y ahora toca abrir los regalitos ¿Por cuál empezamos? A ver Esto es para papás y abuelita Papás y abuelita Ah va Empiezo con esto Uuuu Ya intuyo Muchas gracias Que bueno por favor Mi suena siempre me regala Que lindo Muchísimas gracias Que delito Que bonito Por favor Mamma mía Pero casi que ya le viene Es que le he dado con la nariz De todos ustedes De todos ustedes Que alegría Ay que chulo Que chulo Ha llegado la cenita ¿Dónde se la dejo? Yo me ocupo Si quieres llevar aquí Sí Ok Yo ya me ocupo de todo Ponemos las sillitas y todo Muchas gracias Y se la recogen a mesa Perfecto Muchas gracias Gracias Que chulo ¿No? Hay que repitar Y traer una mesa Sí Vale Cris está dejando a Mateito A ver si lo envolvemos Como tamal Y se queda dormidito Y cenamos Y si no Pues nos lo ponemos Al regacito con nosotros Y que esté en la mesita ¿Verdad cariño? Claro que sí Quería enseñaros los platitos Esta es un agua de jamaica Ostras Que buena pinta Esto es cremita ¿Qué es eso? De bollitas Maíz Nopales De bollitas Tipo cambray Cambray Pollito Y pollito Oh que bueno Un poco de todo Y hay papas Que no sé qué tipo de pasta es Pero huele a parmesano Increíble Así que buen provecho Que guay mi amor Estoy muy contento Bienvenida mamá A tu primera cena Gracias ¿Por dónde quieres que empecemos? A ver A ver A ver Teníamos La pasta Que buena pinta Que bien hueling Bueno familia Aquí tenemos a la mamá más guapa del mundo Pasando unos dolores Un poco complicados Yo creo que se le está despertando todo Le han quitado los goteros Y ya está viendo las estrellas Y nos vamos Hasta luego, bye Ya han pasado dos días, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Volando, ¿eh?